Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz y en esta video clase vamos a ver el tema de operadores lógicos. Hacemos una aplicación de consola de Qt, le vamos a poner de título operadores lógicos. Vamos a utilizar Qt6 y empezamos. Vamos a incluir la librería de Qdebug. Para poder imprimir por pantalla mensajes. Vamos a empezar mencionando cuáles son esos operadores lógicos. Primero tenemos el de mayor que, el de menor que, mayor o igual que, menor o igual que, el de comparación de igualdad, el de comparación de diferente y luego tenemos unos operadores especiales que son el I, el O y el NO. Y algunos, vamos a ver algunos ejemplos. Primero con el de mayor. Se utilizan comúnmente en los condicionales y en los bucles también, pero ese tema es más adelante. Vamos a usar primero condicionales. Vamos a declarar dos variables. Número 1, le vamos a poner un valor 5 y número 2, le pondremos un valor 7 y un condicional haciendo la prueba con el primer operador lógico, que es el mayor que. Vamos a hacer la comparación de los dos números. Si se da que el número 1 es mayor que el 2, imprimimos un mensaje diciendo, eso, el número 1 es mayor que el número 2. Si no se cumple, podríamos mencionar, por ejemplo, la condición no se cumple. Observemos el resultado. Salió que la condición no se cumple. Claro, porque el número 1 no es mayor al 2. Ahora, si nosotros probamos ahora con el otro operador, el operador de menor, tendríamos que poner aquí, el número 1 es menor que el número 2. Y vamos a probar. Nos da que el número 1 es menor que el número 2. Claro, porque 5 es menor a 7. Ya probamos entonces cómo se utilizan el mayor y el menor que. Ahora vamos a probar el mayor o igual y el menor o igual. Aquí donde dice menor, vamos a cambiarlo por mayor o igual. Y aquí el texto tendría que decir, número 1 es mayor o igual que el número 2. La condición no se cumple, claro, no se cumplió, efectivamente. Ahora, cambiemos este mayor por menor. Ahora es, la pregunta es, ¿número 1 es menor o es igual al número 2? Entonces aquí cambiamos la palabra por menor. Veamos qué sucede. Aquí sí se cumple. El número 1 es menor o igual que el número 2. Claro, en este caso es menor, pero se cumpliría si fueran iguales o si el primero fuera menor. Entonces, como el primero es menor, aunque no son iguales, el primero es menor, se cumplió. Ahora, vamos a pasar a este operador lógico que es el de comparación de igualdad. Aquí simplemente se ponen dos iguales. Se ponen dos símbolos de igualdad para preguntar si los números valen lo mismo. Entonces aquí ponemos, número 1 es igual al número 2. La condición no se cumple, claro, porque son diferentes. Entonces, pasemos al siguiente operador lógico, que es el de comparación de diferencia. Donde aquí se pone un signo de admiración y la pregunta cambia. Ahora la pregunta es, ¿el número 1 es distinto al número 2? ¿O diferente, distinto, diferente? ¿El número 1 es diferente al número 2? Es la pregunta. Claro, el número 1 es diferente al número 2, claro que sí, no son iguales, son diferentes. Ahora vamos a pasar al operador lógico de I. Esto se lee como un I. En inglés sería un AND. Y, o AND, significa que vamos a preguntar por dos condiciones, dos condiciones, o más, dos o más. Por ejemplo, aquí la condición la vamos a poner diferente. Vamos a poner, número 1, digamos que el número 1 es igual a 5, y el número 2 es igual a 7. Para que la condición se cumpla, tiene que cumplirse tanto esta condición como esta de acá. Porque el operador I hace obligatorio que todas las condiciones deban cumplirse para que se cumpla la condición general. Entonces, aquí vamos a cambiar esto por la condición se cumple. Claro, la condición se cumple. Se cumple porque se cumplió tanto esta condición como esta otra. Ahora, si nosotros modificamos, por ejemplo, aquí donde dice 7 y le ponemos 8, aquí la primera condición sí se está cumpliendo, pero la segunda ya no. Por lo tanto, la condición en general no se cumple. Vamos a probar. La condición no se cumple. Porque para que se cumpla, tienen que cumplirse las dos. O las que haya, porque puede haber más. Tantas como queramos. Ahora, vamos a cambiar al siguiente símbolo, que es el operador lógico O. Se lee como O, y en inglés sería OR. Simplemente aquí donde están estos símbolos, los quitamos y ponemos el símbolo de O. En este caso, este no es obligatorio que se cumplan todas. Con que se cumpla solo una, ya se cumplió todo. Por lo tanto, esta sí se está cumpliendo y esta no. Entonces, este operador nos permite hacer que la condición en general sí se cumpla. Porque solo requiere que se cumpla cualquiera de estas. Entonces, la condición sí se cumple. Lo vamos a verificar. Ahí dice la condición se cumple. Muy bien. Ahora, nos queda probar el operador NO. Este sería NO y en inglés es NOT. Es para hacer una pregunta en forma de negación. En forma de negación. Por ejemplo. Si yo digo que el número 1 es igual a 6. Allí estamos preguntando si el número 1 es 6. Y nosotros de antemano sabemos que no es así. Pero si nosotros ponemos paréntesis acá y hacemos la negación con el símbolo de admiración. Lo que estamos preguntando es si esta condición de aquí no se cumple. La pregunta es ¿Esta condición de aquí no se cumple? Y como no se está cumpliendo, la condición se cumple. Es decir, la respuesta a la pregunta de si no se cumple es sí. Exacto, sí. Sí es verdad que no se cumple. Y aquí pondríamos Es falso que no se cumple. Son juegos de palabras, pero se entiende, ¿no? Sí es verdad que no se cumple. Es decir, el número 1 es igual a 6. Pues no, entonces es verdad que no se cumple. Vamos a ver eso aquí. Sí es verdad que no se cumple. Porque la pregunta está como invertida. Está invertida. La pregunta está invertida. Este mensaje que me pone aquí es porque no estoy utilizando la variable número 2. Me está avisando el compilador. Bueno, el editor de código me está avisando que esta variable está sin utilizar. Me está recomendando que la elimine. Y ya. La quitamos y seguimos con el programa. Y no pasa nada. Ok. El resultado sigue saliendo igual. Muy bien. Nos veremos en la siguiente video clase. Saludos. 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 Saludos.